Tenemos propuestas, denuncias y alternativas. Tenemos palabra. Y tenemos este espacio. El TNC, porque es una venta, es un regalo de nuestra querida patria. Y eso no lo debemos tolerar, pero en ni un instante. Con la aprobación del TNC, las mujeres son las que mayormente se verán afectadas. Por eso las mujeres decimos presente en esta lucha, no al TNC. Porque es mucho perjudicamiento para nosotros los indígenas, porque siempre cuando hacen cosas o piden votos, nunca cuentan con nosotros y por eso no hay TNC. Decimos no al TNC porque estamos defendiendo a la patria. La patria que nos heredaron y la patria que queremos para nuestros nietos, bisnietos y todas las generaciones que nos continúan. Queremos un país que respete los derechos de las personas, un país humanista y un país que no esté orientado estrictamente a lo económico, sino al desarrollo de las personas. Las mujeres estamos luchando por la dignidad y por la vida. Las mujeres siempre hemos cuidado el futuro, estamos más ligadas a la naturaleza, inventamos la agricultura, protegemos, protegemos al hogar y los hijos. Por eso estamos en contra del TNC. Porque las condiciones en que fue transado el TNC nos dejan en una situación de indefensión como país. Y estamos perdiendo, vendiendo lo nuestro. Y nosotras como la colectiva por el derecho a decidir, que defiende los derechos sexuales y reproductivos, decimos no al TNC por la salud de las mujeres, por la dignidad de las mujeres y por su buena vida digna y respetar sus derechos. Porque somos madres luchadoras y entendemos que la tierra tiene mucho valor, que el agua de nosotros es muy buena y que nosotros somos costarricenses netos y que nadie nos va a quitar lo que tenemos nosotros. Ahora en adelante vamos a luchar por Costa Rica y por todo lo que tenemos. Ojalá este país despierte y tengamos una huelga general de brazos caídos como en otras épocas. No al TNC. Porque Oscar Arias, el pueblo lo puso al poder y ahora el pueblo le exige. No al TNC, no al Tratado Libre Comercio y la explotación de los pobres. Ni Tratado, ni Libre, los siervos venguados. Ni Tratado, ni Libre, los siervos venguados. Porque creemos que Costa Rica tiene que mantener su soberanía, tiene que seguir dirigiendo la vida política de su propio país y no creemos en que tenga que haber una interferencia masiva. No sabemos por qué en un tratado que supuestamente es solo de comercio tienen que meter cosas que nada tienen que ver con el comercio, como la soberanía, como el medio ambiente, como los derechos laborales y otras cosas. Y por el futuro de los chiquillos de Costa Rica. No al TNC como un esfuerzo de defensa también de los derechos de las mujeres. En un tratado donde el comercio es más fuerte que los derechos. Esto no es una idea de Costa Rica ni de Centroamérica. Esto es una idea de los gringos que quieren llevarse todo Centroamérica y convertir Centroamérica en un gran supermercado de ellos. No al TNC, no al TNC. Queremos una vida de calidad para las mujeres y este TNC nos va a hacer retroceder a todas. ¡Al TNC! Gracias. 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 Gracias.